Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kanyaman está en un gran problema, su familia y sus parientes están preocupados. Kanyaman, una de las estrellas turcas más destacadas de los últimos años, se ha ganado una gran reputación tanto en el país como a nivel internacional. Sin embargo, detrás de esta brillante imagen se esconde un hombre que lucha con una gran lucha interna consigo mismo. El alcohol, la vida nocturna y el caos en su vida privada afectan gravemente la salud física y mental de Kanyaman. A continuación se analiza en detalle el difícil proceso que atravesó Kanyaman y las preocupaciones de su círculo cercano ante esta situación. Kanyaman tiene dificultades para encontrar la paz interior incluso en la cima de su carrera. Aunque desde fuera parece vivir una vida brillante y fascinante, en el fondo vive muchos conflictos y dificultades. Aunque ha logrado grandes éxitos en su carrera, los problemas en su vida privada se han complicado con factores como la adicción al alcohol y la vida nocturna. Kanyaman admite que perdió muchas oportunidades importantes bajo la influencia del alcohol y siente profundamente los efectos dañinos de la vida nocturna. La vida nocturna tiene un lugar importante en la vida de Kanyaman. Sin embargo, este estilo de vida agota su energía y alegría de vivir con el tiempo. El atractivo de la vida nocturna se convierte en una trampa y amenaza la salud y la tranquilidad del individuo. Kanyaman expresa claramente cuánto le desgasta este estilo de vida. Los efectos negativos de la vida nocturna sobre la salud física y mental alteran los patrones de sueño, aumentan la fatiga mental y pueden provocar problemas de salud crónicos a largo plazo. Este cansancio y estilo de vida irregular que vive Kanyaman afecta negativamente tanto a su salud física como mental. Las dificultades a las que se enfrenta Kanyaman le hacen muy difícil romper con el alcohol y la vida nocturna. Aunque sabe que estos hábitos le son perjudiciales, le resulta muy difícil abandonarlos. Pero a la larga, estos hábitos complican la vida de una persona. La situación de Kanyaman también aparece como un ejemplo de este tipo de impas. El alcohol y la vida nocturna ponen en riesgo no solo su salud sino también su carrera. Durante este difícil momento que atraviesa Kanyaman, su círculo cercano y especialmente su madre se encuentran en una gran ansiedad. Las madres siempre quieren lo mejor para la salud y la felicidad de sus hijos. Por eso, la madre de Kanyaman hace grandes esfuerzos para ayudar a su hijo a deshacerse de estos hábitos nocivos. El apoyo de su madre puede ayudar a Kanyaman a superar el difícil proceso y recuperar una vida saludable. El apoyo familiar juega un papel fundamental para ayudar al individuo a superar procesos difíciles y, en este caso, puede ser un factor de esperanza para Kanyaman. El proceso por el que pasa Kanyaman es en realidad una lucha consigo mismo. No se trata solo de una confrontación con el alcohol y la vida nocturna, sino también con el mundo interior. Este tipo de situaciones profundizan los conflictos internos del individuo y afectan negativamente su salud mental. El alcohol y la vida nocturna pueden ser una ruta de escape que Yaman utiliza para reprimir sus conflictos internos, pero esta ruta puede causar más problemas. Por lo tanto, es de gran importancia para Yaman tomar medidas para encontrar la paz interior. La salida de Kanyaman de este difícil proceso es primero hacer las paces consigo mismo y encontrar la paz interior. Además, el apoyo de su familia, especialmente de su madre, puede jugar un papel importante en este proceso. El amor y el apoyo de su madre pueden ayudar a Yaman a superar este periodo difícil. Kanyaman lucha contra conflictos internos y hábitos dañinos durante este difícil proceso. Sin embargo, hay un rayo de esperanza esperándole al final de esta lucha. Es posible que Yaman supere esta situación con el apoyo de su familia y especialmente de su madre. Además, deshacerse de los hábitos nocivos y encontrar la paz interior obteniendo ayuda profesional puede ayudar a Yaman a superar este proceso con éxito. Este proceso ofrece a Yaman la oportunidad de reconstruir su salud y su carrera. Esperamos que Kanyaman dé los pasos necesarios en este proceso y logre un estilo de vida saludable y avance hacia un futuro exitoso tanto en su vida personal como profesional. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós.